60% de 40, entonces primero vamos colocando al número, o sea el 60% significa siempre sobre 100. D es multiplicación y ahora 40. Aprovechando que terminan en 0 se van. Como hay multiplicación también se puede simplificar con el otro número, así 0 de arriba con un 0 de abajo. Ahora multiplicamos, 4 por 6 es 24 y todo eso 24 entre 1 es 24. Respuesta final.